por eso es que se conoce lo que se llama velocidad de grupo pero aún así, o sea, todavía no sabemos qué significa esto lo que sabemos, lo que me dice esto es que la velocidad de grupo es la que está asociada a la partícula entonces yo voy a asumir que la partícula tiene una velocidad de grupo ¿está bien? y ahí como que se pierde un poco la idea de De Broglie porque De Broglie me dice que la partícula tiene una cantidad de movimiento fija y tiene una energía fija, lo cual está bien pero si yo digo que ahora tengo una suma o sea, si voy a tener una suma de ondas que pueden tener incluso diferentes velocidades tal que la velocidad de grupo me salga a la velocidad de la partícula entonces ¿qué cosas son esas ondas que están ahí? pues no sabemos pero por lo menos, pero por lo menos el modelo más o menos que está haciendo un feed por ese lado ¿no? sí, dime profesor, iba a decir como si a una partícula no estuviera asociado una onda sino un conjunto de ondas sí, entonces ahí es donde empezamos a ver la asociación más general porque si yo digo, ya yo voy a asociar a una partícula una suma de ondas pero la pregunta es ¿y cómo y cómo son estas ondas? o sea, ¿qué características deben tener? la principal característica que deben tener es que la suma me dé una velocidad de grupo que sea la velocidad de la partícula entonces de forma general la forma más general de hacer una suma sería así continúo con mis ondas planas la función de onda que va a estar asociada a la partícula va a ser una función de onda plana ¿no? sumada porque recuerden que una integral es una suma sumo en todos los K que hay sumo en todas las posibles longitudes de onda que pueda tener la onda con una amplitud que va a depender de esa longitud de onda pero de tal manera de que voy a obtener una velocidad de grupo que vaya junto con la partícula a esto de acá se le llama una función de distribución del número de onda esa es una función de distribución ¿ya? para que lo tengan un poco más claro la idea es algo así tú puedes tener diferentes ondas con diferentes valores de longitud de onda el K es 2pi entre la longitud de onda con diferente amplitud ¿ya? con diferente amplitud y esa amplitud también va a depender del número de onda entonces noten que hay una amplitud de 24pi la mayor está en 24pi ¿no? entonces esa amplitud para todas estas longitudes de onda yo lo puedo dibujar así ¿no? esta es la distribución de estas amplitudes tal que en 24pi tengo la amplitud mayor la suma de todas estas de estas ondas me da por ejemplo en este caso esta este envolvente ¿no? ¿no? esta función de onda entonces aquí voy a tener una velocidad de grupo que tiene que ser un fit con la velocidad que va a tener una partícula también voy a tener velocidad de fase pero lo interesante es que la velocidad de grupo depende mucho de este pico que tú tienes aquí porque decir que la partícula tiene una decir que la partícula va a tener una velocidad de grupo bien definida es decir que la partícula va a tener una cantidad de movimiento bien definida y decir que la cantidad de movimiento de la partícula está bien definida es lo mismo que decir que esta cantidad de movimiento va a tener una longitud de onda bien definida o sea un número de onda bien definido o sea el número de onda es el que te da la característica de la partícula o sea tú puedes estar sumando en otras palabras tú puedes estar sumando varias ondas con diferentes con diferentes valores de K con diferentes números de onda pero si tú quieres que aquella onda o que este que este paquete de ondas tenga la cantidad de movimiento de la partícula entonces le pones un pico aquí en esa en esa cantidad de movimiento que tú quieres que tenga la partícula o sea la cantidad de movimiento o número de onda que va a tener la partícula va a estar definido bastante por este pico de esa función de distribución que aparece aquí en esta suma porque esta es una suma entonces si tú quieres que la partícula tenga una cantidad de movimiento de no sé dos cien dos mil kilogramos por metro entre segundo ya tú quieres que la partícula tenga esa cantidad de movimiento p entonces con sp tú calculas su lambda y con el lambda tú calculas su longitud de onda o su K ¿no? su número de onda K entonces si este K te sale no sé este doscientos mil este metros a la menos uno entonces en esta distribución va a tener un pico aquí en doscientos mil metros a la menos uno por eso es que es importante esa función de distribución o sea en otras palabras en función de esta función de distribución en términos de esta función de distribución tú vas a poder calcular la cantidad de movimiento que va a tener la partícula y ahí es donde empieza el punto clave para poder entender estas funciones de onda porque tú tienes una función de distribución para poder obtener una cantidad que vas a medir eso pasa justamente por la teoría de de errores ¿no? es como ustedes hicieron la ustedes hicieron el experimento de los frejoles en física general no profesor dijeron que era mucha cosa para hacerlo literal ah bueno nos privaron de contar el experimento de los frejoles es tú agarras en tu mano tú agarras este un puñado de frejoles y cuentas el número de frejoles que hay no sé doscientas veces trescientas veces entonces tú haces ahí una función de distribución tienes aquí el número de frejoles aquí tienes la frecuencia con que estos salen o mejor dicho el número de frejoles está aquí aquí está la frecuencia con que salen y aquí vas colocando ¿no? te salen por ejemplo veinte frejoles veintiuno veintidós a veces te sale diecinueve en tu puño a veces dieciocho a veces diecisiete y lo que tú vas a encontrar es aquí una gaussiana de tal manera que la gaussiana tiene un punto máximo en veinte por ejemplo ¿no? o sea hay probabilidad de que en tu mano salga hasta un frejol pero la mayor cantidad de veces que va a salir ese frejol la cantidad de frejoles el número de frejoles en tu puño va a ser veinte porque ahí está el pico ese es el de máxima probabilidad algo así ocurre con este con esta difusión de distribución la partícula va a estar asociada a una suma de muchísimas ondas con muchas con muchos K pero esa suma de ondas va a tener una función de distribución de la amplitud tal que al momento de calcular la cantidad de movimiento de esa partícula su número de onda tú vas a obtener la cantidad de movimiento que necesitas la cantidad de movimiento que va a tener la partícula pero una cosa interesante es que en toda función de distribución tú tienes un error que es tu desviación cuadrática media por lo tanto aquí tienes un error también para ese para esta función de distribución o sea si bien la función de distribución tiene un pico en una cierta cantidad de de número de onda hay un error en esa en esa esa función de distribución te da un error y ese error en la función de la distribución es la que te genera esta esta envolvente el error en esta función de distribución está asociado al tamaño del envolvente y ese tamaño del envolvente por ejemplo en este caso aquí el error más o menos la división cuadrática media lo estoy poniendo 4 pi hasta aquí y el tamaño del envolvente si lo tomo como una distribución también voy a poner un voy a poner un delta de x porque el envolvente está en el eje x le puedo poner uno entre 12 no nos sale no esta línea justo es uno entre 12 y si yo lo multiplico me va a salir aproximadamente uno entonces siempre que yo tenga una distribución para mi cantidad de movimiento para en mi suma de número de ondas de estas de estas ondas asociadas al a la partícula yo voy a tener una relación entre estos dos y esa relación se conoce como principio de incertidumbre vamos a ver por qué hasta ahí tienen alguna pregunta eso hay en ese rojito que dice a 4 pi no si 4 pi es el tamaño de esa de esa más o menos no estoy calculando la desviación cuadrática media pues más o menos estoy haciendo un tamaño pero la idea es que ese producto te sale uno y una cosa interesante que vamos a ver es esta a ver por qué porque miren si tú tienes el pulso o sea si el pulso o sea si el paquete de ondas que se mueve con la velocidad de la partícula para ti es tu partícula tu partícula ya no tiene ya no tiene la la connotación de estar en un solo lugar si o no tu partícula tiene una connotación de poder estar en cualquiera de esos lugares la posición de la partícula ya no es un punto sino es un volumen asociado a este ancho de ese de ese paquete de ondas que está asociado a la partícula profesor ese eje vendría a ser la función de distribución esa es la función de distribución del número de onda es el el que presentó en la en la diapositiva anterior claro esta es la amplitud de las funciones de onda planas que estoy sumando ¿no? por ejemplo esta amplitud para 24 pi es un tamaño grande ¿no? la han puesto 1 ahí está 1 la amplitud de 26 y 22 ya es menor para 26 y 22 ya es menor es un medio ¿no? es la mitad de este es la la distribución de las amplitudes de estas ondas que se están sumando para generar esta envolvente este paquete de ondas que está aquí por eso hace ratito mi internet se había ido pero más o menos le llegué a entender o sea creo que lo que entendí es que estas las ondas que aparecen arriba esas pequeñas algunas medianas y otras más grandes si lo sumo todas no me va a salir esta esa onda que está acá ¿la ve? ¿esto? si la ve si sale eso pero no dice que hay un error hay cosa con el error no lo que lo que estoy diciéndote es que es que en lugar de tener como en el principio de Broglie a ver en lugar de que la partícula tenga una sola longitud de onda lo que en realidad está asociado a la partícula son muchas longitudes de onda distribuidas muchos números de ondas distribuidos pero cuando tú calcules la velocidad de grupo te va a salir una velocidad que si va a dar la velocidad de la partícula pero eso está asociado a esto ¿no? a esta distribución de las amplitudes y por lo tanto eso significa de que la partícula si bien tiene un pico en una longitud de onda en un número de onda definido hay un error en realidad en ese número de onda y ese error en ese número de onda es como un error en la cantidad de movimiento pero si lo que tú dices es cierto hay un error hay una no puedes saber exactamente cuánto es la cantidad de movimiento de la partícula que es lógico ¿no? en general nunca puedes conocer exactamente una medición cuando tú mides algo como por ejemplo en el caso del número de frejoles que cabe en tu mano ¿no? tú necesitas hacer una distribución de esa cantidad para saber cuál es el valor más probable de ese número profesor sí ahora entiendo un poco mejor pero claro entiendo que hay un error creo que era la ¿cómo se llama? el otro nombre de la varianza la raíz cuadrática era el que me daba el error para la función de distribución la desviación creo la desviación estándar y y y es la que o sea ese error corresponde a las amplitudes o a la porque ese gdk es es la como que se podría decir es la función de distribución donde me da claro mira a ver para que sea más fácil si tú asumes que cada una de estas cada una de estas ondas como tiene su propio k tiene su propia cantidad de movimiento ¿no es cierto? sí ¿no es cierto? ya entonces es como decir de que la partícula tiene muchas cantidades de movimiento es como si al momento de medir la cantidad de movimiento de la partícula a partir de sus ondas asociadas vas a encontrar en algún momento este en algún momento este en algún momento esta otra cantidad de movimiento pero de manera de manera promedio tú vas a encontrar una cantidad de movimiento de la partícula más probable y esa está en función a la que tú quieres justamente a la que a la que ves ¿no? o sea cuando tú mides por ejemplo la velocidad de un carro si tú te pones a medir la velocidad de un carro lo que tú estás midiendo no es la velocidad del carro sino la velocidad del carro más probable en ese momento porque en realidad si tú mides varias veces te vas a dar cuenta que hay una distribución por eso es importante que ustedes hagan ese hubiese sido importante que hagan ese experimento de los frejoles ¿no? porque si yo te digo a ver ¿cuántos frejoles caben en tu mano? entonces tú ustedes me van a decir bueno mi mano cabe 20 ¿no? o caben 35 ¿cómo estás seguro de que caben 35? te empiezas a contar y te vas a dar cuenta que a veces te sale 35 a veces te sale 36 a veces 34 pero la mayor cantidad de veces te ha salido 35 entonces la cantidad de frejoles que hay en tu mano es 35 más menos algo entonces al tener aquí muchas muchas ondas sumadas lo que estoy diciendo es que la partícula en realidad no tiene solo una cantidad de movimiento sino que tiene varias pero al momento de hacer la suma hay una cantidad de movimiento más probable que es la que nosotros vamos a mirar que tiene la partícula en el experimento que es la que va a tener el electrón cuando tú lo aceleres en un tubo de radios catódicos si ya lo entendí profesor profesor ¿y por qué el delta de x y el delta de k ¿de dónde sacó que era un doceavo y cuatro pin? de aquí no aquí lo miras ¿el delta de x que representa esta es es esta longitud es esta longitud que es la suma que está aquí aquí están unidades de un doceavo por ejemplo de aquí de esta rayita de esta rayita es un doceavo de esta rayita de esta rayita es un doceavo dice entonces aquí estoy considerando que el ancho de este envolvente es esto un doceavo aquí estoy considerando que el error de esta distribución es al ojo no más no esta cantidad le estoy poniendo cuatro pin podría ponerle un poquito más podría ponerle un poquito menos lo correcto sería hacer el cálculo de la desviación cuadrática media eso sería lo correcto y cuando lo multiplica sale aproximadamente uno y que y tiene algo de importante que salga uno o por ahora por ahora no simplemente que es esa cantidad que salga una ie Gracias por ver el video.